a comer pizza ángela y hay hambre con permiso con permiso dijo monchito y se entró por un ratito a poner un mantelito saben que lo chistoso que dice que fueron a la tienda a dejar un jumbo que más o no venían fríos fueron a dejar un caliente y les mandaron frío ay no dice ella asustada la misha está partiendo la pizza no está bien mángela que ese modelo no te has pesado no 109 y la rosy cuánto pesaste rosy noventa y qué ay ya va a llegar a 100 si no es que ahorita llegaste 109 ya te pasaste adrianita vení mi amor vas a comer gracias doña eva nos va a compartir un pedacito de pizza un poquito dice vaya mi amor séntate ya nos terminamos una ya estaba jugando con el arbolito agua ahí está la pizza es de car es una carnívora una pizza carnívora y mi papá ay carlos un pedacito también está buena está delicioso bueno casi no lleva y nosotros que también cachamos un pedacito aunque sea un pedacito pero queremos pizza estamos perseguiendo mi cumplea jajaja jajaja de veras vamos no ya pasó ahorita estamos en junio ya pasó mayo ay no tan luego pasan los días los meses los años antes se sentía un medio largo ay no tráete un banquito rosy no te lo esperabas ángela es que yo llamé como eso de las ocho nueve va llamé y el de pronto ángela iban a estar pero tampoco dije nada porque en una de esas no los encontraba o se iban a pero yo no me ha pensado que era así como siempre venía usted a hacer comida aquí a veces si puedes guardar un pedacito este es el mío va ay que rico ahí está el tuyo mira este es el tuyo mira ah tal vez porque no está partido en dos ya le partimos el pedacito a adriano cansado de imi vamos a la nueva eligió está bueno me dice yo le veo que estoy viendo diferente le veo que es el pelo no si es un estilo taper como la ves así lo pidió el dice que se lo hayan quitado igual saber ya creció usted mira el ángela tremenda millona tiene pelo colochito tiene pelo colochito ah nena tus colochitos lindos el mismo año es lo que de mayo de mayo y el 21 de diciembre y el 21 de mayo luego crecen jimmy ya creció la rocío también ahí va verdad también la rocío es de mi hermano si hermana la rocío es de mi hermano pequeña cuando tuviera el 12 si va es su cuerpecito así adriana va engordando jimmy también en los precios no si estás acá jimmy una coquita hoy vamos a tomar coca hoy vamos a darle vitamina a los señores salud mamá dice gary gary ya no voy a hacer el piste que tiene mucho continente ajá quien dice eso gracias ah que tiene mucho continente ponganle enfrente ponganle su pedazo a ver si no le gusta ajá ahí le guardan su pedazo david le guardé la noche ajá venía y se comió los tres pesos que él dejaba por otra me dijo que también apartaran a david que comieran todos ajá pero por qué él dice que los de coca son más sabrosos pues no sé nosotros aquí a la nueva lo compramos va jimmy no hasta muy lejos yo no me animo ir hasta allá ajá no yo me iba manejando yo iba atrás ahí pero siempre con precaución no iba no correr duro vamos despacio peligroso pero te animas no 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 es no es mayor de edad todavía no va usted se pone muy nerviosa va o lleva cuando david la lleva en carro me lleva miedo que una vez íbamos a la nueva y usted se tenía un motorista sí tenía mi hambre yo ¿ah? yo tenía mi hambre que ni sentí que ahora me comió dos pedazos todo si te gustó ángela dos pedazos se va comiendo está bueno ahí está la otra sí porque la otra ahí está jimmy también jimmy también gracias santi este es el video que él quería ver que ángela también disfrutara doña eva saludos a santi dice gracias santi por la pizza que regalaste a la familia acá ahí está mi nena también disfrutaba le manda saludos a santi dice adrianita no viera que ella sí hace el santi es un amigo de la ángela yo antes tenía miedo para ir para la nueva cuando fui la primera vez mi mamá lloré es que no es bueno correr el exceso hombre si uno sabe que tiene que llegar antier antier fui con un amigo a echar gas hasta el pan acá abajo venía una moto esa de alto cilindro y una yamaha y recé ¿qué pasó? mira para alcanzarlo no siempre no no ir bloqueando pues si uno sabe que tiene que llegar si ¿qué dices Rosy? ¿está rica la pizza? está rica saludos a santi también que nos invitó la pizza y a la coquita solo que la cambiamos por una frita bueno cachamos nosotros también pizzita niñeva dijo nosotros nos vamos a ir le digo yo no hombre comamos comamos bueno le aceptamos le aceptamos el ángel la risa le da ¿cuántos pedazos te comiste salga? comí hombre comí ella es pizzera va que sí va que sí ahí porque le da pena agarrar otra no hombre coma otra ay 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 si quieren coman hasta que ustedes almuercen o colgarren como refacción pero coman el año pasado para el 10 de mayo con la vida la gente llevando ahí está sirviendo más coquita la ángela está rica la coca ángela está rica y sabes por qué traje coca porque yo creo que en preferencia cuando aquí toman una agua y miro que coca coca agarra más ángela sin miedo sin vergüenza toma sin vergüenza yo ya estaba agarrando a ella es que ella quería agarrar pero le daba penita pero por qué te da pena si todos modos te la mandaron para que comieran todos ya viste que coman todos la misa yo fuera a la misa no sería tía te dice tía Adriana tía Milla hasta Adriana ahí están los chicos disfrutando y saboreando mira cuando enfoca a Rosy ya no come cuando no le enfoca está comiendo y comiendo sin vergüenza sin vergüenza hombre coman coman sin vergüenza no ya ustedes lo lo interpretan mal ajá yo pensé que a Doña Eva no le gustaba tanto la pizza ahorita sí ahorita sí dice esta sí no va que cuando hemos comprado acá los domingos de Doña Eva hay días que compramos ajá hacemos cooperación todos y mandamos a alguien a cojales y nos venimos a comer pizza por el día que nos vimos nosotros bajo el agua ajá sí pero en carne y a Elia me invitó a venir a comer también ah sí la otra vez que que venimos acá y compramos pizza con mis otros hermanos y bien mojados vinieron pero por tal de comer pizza pero es sólo una vez cuando tenemos de verdad ganas y ahorita tenías ganas yo no a la Ángela le gusta la pizza así sin casaca yo sé que le gusta que otra vez de sus comidas que le gustan los mariscos va los camarones los camarones empanizados es al ajío así y que raro porque algunos por el ajo no muy muy pero yo hay lugares de que siempre hemos ido mamá me dice vamos a comer a un restaurante camarones empanizados siempre hay todos miro yo usted pide empanizados grande que daba gusto comer pero yo nunca he cambiado esos camarones al ajío siempre camarones del ajío dice ella su menú mira que se ve de una manera también bien bañadas con ajo con ajo y que raro porque a algunos no les gusta el ajo pero tiene saborcito sí a mí me encanta también como que estás chupando patitas de vaca de patitas de vaca ajá si las patitas de vaca tienen algo ahí adentro riquísimo buen provecho mi amor bendiciones bendiciones provechito los voy a dejar aquí que ya ahorita voy a devorar yo mi pizza gracias santi dios te bendiga y que seas próspero chau